¡Hey! ¿Qué onda raza de Santa Fe? El Gen Cactus Cinema te quiere invitar este 8 de mayo a las 7 de la tarde a que pases una tarde agradable en nuestras instalaciones celebrando nuestra segunda lotería anual que en esta ocasión va a estar inspirada en nuestra artista favorita Selena vamos a tener concurso de disfraces así que vente caracterizada como Selena porque hay muchos premios y muchas sorpresas más así que ya saben chavos tenemos una cita de este 8 de mayo en el Gen Cactus Cinema ubicado en la calle Montezuma número 418 ¡Familia Rockstar te invita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!